Mientras duren las medidas de aislamiento social para frenar la expansión del coronavirus, miles de personas se quedan sin poder conmemorar fechas señaladas con sus seres queridos. En Brasil, los coches mensajeros que causaron furor en los años 80 han vuelto con fuerza durante la pandemia como alternativa divertida para que las celebraciones no se pasen en blanco. Hoy es el 21 cumpleaños de Carolina. Ella no solo espera, pero su grupo de amigas le ha preparado una sorpresa inolvidable. Ya que los locales de fiesta están cerrados, le llevan el guateque a las puertas de su casa. Para ello cuentan con este coche mensajero que reparte buena vibra allá donde le llamen. Equipado con decenas de globos, mensajes de amor y con la música a todo volumen, es el aliado perfecto para superar las restricciones de esta cuarentena. Estoy muy feliz, no me lo esperaba. Yo había visto hace bastante tiempo, al inicio de esta cuarentena, que un conocido mío había ganado esta sorpresa y me encantó. Se lo comenté a alguna de mis amigas, pero lo había olvidado completamente, pues de eso hace ya tres meses. Entonces no me lo esperaba. De hecho, había quedado con mis amigas para hacer un picnic y de golpe, empiezo a escuchar el himno de flamenco, que es el club de mis amores, y estoy muy, muy, muy feliz. Mi amiga es la persona que más disfruta celebrando su cumpleaños de todo el mundo y estaba triste porque este año la situación es bien diferente. Hace un tiempo, ella ya me había enviado unas fotos de un coche mensajero en el cumpleaños de unas amigas en común y solo me mandaba en directas diciendo que le había encantado y me quedé con la idea. Un clásico de los años 80 en Río de Janeiro, la actual pandemia de coronavirus ha hecho revivir este hit para quienes desean algo más que un saludo virtual. Los profesionales del sector aseguran que el interés por este tipo de servicios ha aumentado considerablemente, rindiendo los mayores beneficios de los últimos años. Ahora todo el mundo valora un coche mensajero y es que esto está alegrando a las familias que están tristes y necesitadas de amor y de emoción. Mucha gente está pasando por grandes dificultades por estar distantes y esto alegra a todo el mundo y es lo que quiero para mi vida. El kit incluye flores, bengalas, regalos y sirve para felicitaciones de cumpleaños, pedidas de mano e incluso votos para la reconciliación. Eso sí, deben contar con el beneplácito de los vecinos, quienes mayoritariamente también se unen curiosos a la marcha de esta discoteca sobre ruedas. Los pedidos no solo han aumentado, sino que el perfil del público también se ha diversificado. Anteriormente este era un servicio mucho más común entre las clases populares y ahora es moda entre la élite. Paula Muriel, CGTN en Español, Río de Janeiro.